Castillo celestial de los dioses Castillo celestial de los dioses Tras el mar de nubes, los patapons ven a un castillo flotando en el cielo. ¿Qué les espera allí? El misterio del nuevo cielo y la tierra de los carmen será revelado. Pues ya regresé chavos, si me sigues en Facebook sabrás por qué me he ausentado bastante. Ahorita todavía sigo un poco enfermo, pero ya estoy mejor, ¿no? No se me escuchaba bien la voz. ¿Qué nos pondremos? ¿Nos vamos así? ¿Qué les parece? Estaba pensando en irnos así, obvio, con el clase erizo y los tatepons o los yaripons, no sé. Supongo que llevamos a los kibatons. Vamos, porque sí, ¿no? Así. Me han dicho que dónde conseguí el casco, ya se los había dicho en un video anterior, pero para el que no lo sepa y se le haga raro, lo conseguí matando a mi hidonga. Me lo soltó en el nivel 5 y me lo dio. Y el milagro del ataque me lo soltó Centura en el nivel 10, creo, no me acuerdo. Mira, los karmes están sobre pollos ahí. Vaya, ellos también traen a sus... Traen a los de caballo, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ey! Una lanza de hielo. Ya tendríamos dos entonces, porque... En el episodio anterior... Conseguimos una. Creo que... No sé. Es muy destructivo el héroe con esta máscara y este rarojón. Porque hacen mucho daño y lo hacen rápido, no hacen cualquier cosa. Vean, vean. Y boom, se murió. Vaya, ellos traen armas de hielo. En lo personal, los Yaripuns me gustan bastante. Vamos a hacer el don para darles una buena paliza. Pero me gustan más los Megapuns. En este patapún, ¿eh? Ya, ahora sí. No, no me di cuenta. Ahí dejaron un casco de fuego y ya desapareció. Cuervo, ¿qué te pasó ahí? ¿Por qué no fuiste por el casco primero? Oye, ¿qué? Oh, son los Oscuros. ¿Recuerdan a...? ¿Los recuerdan en Patapún 1? Cuando los Sigotons vendieron sus almas. Pues estaban estos. ¿Recuerdan? Se parece a mucho a Scorpitón. Así tenía un casco muy parecido. Y estos se hacen llamar los Oscuros. Bien, una poción y... Oh, una ave. Haré un video hablando sobre los Oscuros. Que tienen una historia de trasfondo muy buena. Oh, mira, ¿qué es eso? Sus ojos ahí, morados. ¿Estos son los Patapuns? Ya los odio. El sentimiento es mutuo, compañero. Encárgate de ellos. ¿Negro? ¿Cómo te atreves a darme órdenes? Se está quemando. ¿Desde cuándo Patapún se convirtió en ahí un juego de terror? Un ritual ahí están haciendo. Bien, miren. Ahí dejaron un caballo fuerte. Portador de la oscuridad. ¡Oh, mira! ¡Oh, el gran Gong vino a ayudarnos! Destruye el ojo del demonio. Pero ya lo destruimos. ¿Ven lo que les digo? Creo que sí estamos exagerando mucho con el daño. Y de hecho, en el siguiente capítulo ya no lo voy a usar. Hasta después de un rato. Usaremos a otros Patapuns. Lo habéis hecho bien. El gran Dios también nos da las gracias. Pero el héroe oscuro vendió su alma al dios del inframundo. Me apiedo de él. Debes matarlo y salvar su alma. Esto me recuerda a una historia que ya hemos tenido antes. ¿Recuerdan a ese cigotón? A la mano derecha de Gong. Que fue en algún momento Makotón. ¡Exacto! Los oscuros tienen su alma. Y lo usaron para borrarle la memoria y así convertirse en el portador de la oscuridad. O bien el señor oscuro. Vaya. Tengo que hacer una historia sobre eso. Ya hice la de Makotón. Pero me gustaría meterme más en la historia de los oscuros y el señor oscuro. ¿Qué opinan ustedes? Aunque me llevará tiempo, eh. De una vez se los aviso, chavos. Mira, ahí está el Black Hoshipun. Quizás se bugueó ahí o... O no sé. Esa estrellita malvada, eh. El Hoshipun oscuro. O no sé.